la primera vez que hablé contigo me dijiste es que me encantan los chingazos vamos a ver esa versión que le gusta al público créeme que sí créeme que sí, van a ver eso, como se lo dije imagínate una combinación de de Bronco Lara contra Warrington de Bronco Lara contra Gijada, de Bronco Lara contra contra este Wood todo eso y Bronco Lara se está juntando para el día viernes, primero Dios tu empresa Bronco, tu empresa como te apoyó siempre ha estado contigo yo hablé con Alejandro Brito y me dijo es el buque insignia de Boxstar nuestro primer campeonato yo me alejé yo tomé mi distancia quería tiempo, quería estar solo quería ver que quería yo había hablado con mi familia yo me quería retirar es como retirarme con una rota como que no es de valientes creo que debe ser más fuerte que nunca, hablé con mis representantes, con Brito, con Alex con Bramila, con Tommy Esquina con todos los medios, desde el más arriba hasta el de más abajo, como no te imaginas hermano créeme que créeme que me extraña y el Bronco no nos tiene que ir todavía ¿buscaste ayuda o o solito trataste de salir del hoyo? créeme que es perdón por la palabra es de huevos esto me acerqué el único el único que me ayudó fue Dios créeme créeme que Dios me dio la fuerza me acobijó demasiado y bueno sabemos que son cosas que que pasan en la vida son altas y bajas tú puedes estar en la fama ser el número uno del mundo estar en el elite de boxeo ser referente al boxeo 126 libras a estar abajo como les dije ¿qué me da miedo? ya perdí todo ahora me tengo que recuperarlo ¿no? entonces ese miedo se perdió hay veces que luego tengo miedo que bajo y todo pero créeme que la familia el equipo que tengo regresó al equipo de trabajo Juan Lugo una persona que me conoce desde los 8 años y me ha sacado adelante me preparé 3 meses con él 3 meses llevo ahorita un mes encerrado y créeme que parezco león enjaulado entonces creo que es parte de es parte del proceso y bueno gracias a Dios me ha acobijado gracias a Dios bien mira Bronco la gente los aficionados las personas que seguimos el boxeo de una forma recurrente vamos a siempre preservar al peleador que tiene un estilo agresivo y que es espectáculo como tú lo haces tú tienes estás consciente de que mientras sigas deslumbrando al público y mientras sigas llamando la atención vas a seguir teniendo chamba o lo ves de que tienes que repuntar sí o sí con el estilo no creo que mi estilo está bien nada más estaba perdido estaba ido creo que como lo dije no soy de los boxeos que no vamos a hablar el 30 de agosto verán el Bronco la era nuevo mejor y renovado eso eso ganando o perdiendo Bronco cuando es una gran pelea cuando es una pelea con el espectáculo que haces y como te puedes brindar como te sueles brindar ten por seguro que van a seguir llegando chances y vas a seguir teniendo puertas abiertas es un hecho es un tipo espectacular a la gente y a los promotores les gusta eso créeme que sí los tiempos de ellos son perfectos como lo digo esto que pasé es una enseñanza lo que pasé es una es una motivación experiencias que como les voy a repetir uno escarmenta en cabeza propia nunca les gusta escuchar oír te vas con amistades que según son sus amistades pero no pero no la verdad ahorita estoy solo me siento bien y bueno estoy al lado de una gran personita que es mi hija que está conmigo en todo momento que me motiva que imagínate ahora que regresó bueno ahora que entró a clases es el primer año que entra a clases es algo bonito es algo lindo créeme que andaba bien madriado el día lunes pues dije yo tengo que ir son momentos que no se tienen que pedir permiso me dejaron ir como con tres escoltas para que no me fuera a otro lado pero me fui y creo que me llenó de energía de motivación y es algo muy lindo que me llenó de energía